Miles de internautas españoles aficionados a Breaking Bad seguramente hayan tenido que acudir a las descargas ilegales para ver el primer episodio de la segunda mitad de la última temporada que se estrenó el pasado domingo en Estados Unidos. Y es que en España no existe una alternativa legal lo suficientemente rápida y a un precio económico que nos ofrezca la posibilidad de verlo. Sin embargo, este no es el caso de todos los países de Europa. Sin ir más lejos, a Reino Unido sí que ha llegado Netflix, uno de los videoclubs online de referencia en Estados Unidos. Allí sí se ha estrenado la segunda mitad de la última temporada de Breaking Bad. Tan solo unas horas después de su estreno ya lo podían encontrar en la plataforma. Gracias a que Netflix está en todos los dispositivos imaginables, televisiones, consolas, dispositivos móviles. Acceder a este nuevo episodio de Breaking Bad ha sido más sencillo para los británicos incluso de lo que sería piratearlo. Mientras, los usuarios españoles tendrán que seguir esperando unas cuantas semanas. La alternativa de Canal Plus a Netflix, Jumbi, un videoclub digital accesible desde múltiples dispositivos, ofrecerá los nuevos episodios de Breaking Bad a partir del 7 de septiembre. Por su parte, Paramount Comedy no estrenará estos nuevos episodios hasta octubre. Casi un mes de diferencia que seguramente los aficionados españoles no estarán dispuestos para desqueldades. ¿Vale? 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 Sí, allá está.